Pomp it up, kitty Just pomp it up, kitty cat There you go, put two paws on the floor Two in the air and then just go, kitty go Ella tiene trece de años, le gusta cantar Hala de cerrada, no quiere socializar Tiene un corazón enorme, pero es su mama Todo poder deseamos que a lo largo pesara Le damos a ver lo que tus ojos causaran Una rosa humanita la solo quedara No me voy a rotar si no tenía esta medida Una estrella parada, una niña lastima Mamá, ¿por qué bendiste mi alma? Todo mi cuerpo ha tocado, se han llevado Todos no dejaron nada Mamá, ¿por qué bendiste mi alma? Todo mi cuerpo ha tocado, se han llevado Todos no dejaron nada Nada De esta niña atrás no hay nada No hay nada No hay nada ¡Gracias!